¿Por qué hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí abiertamente, públicamente? Eso, entre otras cosas. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables, habla sobre la pedofilia, entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal!